¡Bienvenido a conocer! ¿Qué pasaría si pudieses viajar a través del multiverso? ¡Descubrámoslo, compa! Bien, imaginemos que un buen día estás de lo más cómodo en tu camita, pero sabes que debes levantarte para llegar al colegio. Es así que entonces desearías existir en un universo en donde no tuvieras que ir a la escuela. Bueno, al menos no temprano. ¡Y bam! ¡Se aparece el genio Lomito Dankev! Sí, otra vez, compa. Lo siento, es que es muy poderoso. Ya sabes, no tiene nada mejor que hacer más que molestarte. Bien, él te entrega un pequeño dispositivo y te dice ¡Con eso, mi pana, podrás viajar a diferentes multiversos y regresar al tuyo original! Eso sí, no puedes elegir a cuál universo viajar. Tan solo aparecerás en él de forma aleatoria. Y justo antes de desaparecer, el genio Lomito te explica un poco más sobre el multiverso. Bien, al primer tipo de multiverso al que te propone viajar el Lomito Dankev es al de las burbujas. Sí, después del Big Bang surgieron innumerables universos, justo como el nuestro. Cada uno encerrado en una especie de burbuja sideral, en las que se desarrollaron a su propio ritmo. Incluso con sus propias leyes físicas diferentes a las nuestras. Sin duda, aquí estarían los más extraños escenarios. Emocionado activas tu dispositivo. Entonces, todo se torna oscuro por unos instantes. Sientes como te vuelves uno con el vacío y de repente llegas al primer tipo de multiverso burbuja. Y enseguida ves que algo anda muy raro. Los humanos tienen correas en la espalda y son paseados por mishis y perritos. Has caído en un mundo gobernado por animales. Enseguida los Lomitos Policías te detectan por ser un humano libre. Y empiezas a huir entre huesos, bolas de estambre y humanos callejeros que te ladran cuando pasas. Sin embargo, cuando ya te tienen acorralado, logras activar el dispositivo y regresas a tu normalidad. Bueno, estuvo divertido, supongo. Pero no queremos regresar ahí, ¿o sí? Bien, han pasado varios días y ni has tocado el dispositivo. Temes lo que puedas encontrar en el próximo viaje. Sin embargo, la curiosidad te gana. Acéptalo, siempre ha sido bien chismoso, compa. Así que sí, te mandas a otro multiverso. Sin embargo, no estabas preparado para esto. Descubriste un mundo acuático donde los humanos de la Atlántida gobiernan todo. Tienen partes escamosas en las extremidades y branquias en el torso. Así, convives con ellos durante un mes. Obviamente con tu tanque de oxígeno e intercambian información sobre sus civilizaciones. Aprendes de su tecnología y ellos de ti. Dime, ¿qué podrías enseñarles tú acerca de nuestro mundo? Al final, sabio y lleno de regalos de la Atlántida, regresas a tu universo normal. Donde no ha transcurrido ni un segundo sin ti. Bien, así te tomas varias semanas de descanso antes de lanzarte al siguiente multiverso. Sientes el vacío cósmico rodeándote hasta llegar a tu destino. Que es algo abstracto que no entiendes del todo. Y así llegas al siguiente multiverso. Y te das cuenta que las personas están encerradas en su sombra. Sí, se trata de un mundo en 2D. Es decir que solo tienen anchura y altura, pero no profundidad como nosotros. Sí, como si fuese una caricatura. Para colmo, todo es blanco y negro. Ahí, compa, tú eres casi como una deidad cuya existencia los llena de colores. Y que se mueven dimensiones que sus habitantes ni conocen. Gracias a tu poderosa mano, descubren que el cosmos va más allá de lo que sus sentidos y conciencia sospechan. Sí, te gusta la sensación de adoración y máximo poder. Pero te aburres pronto y dejas a los humanos 2D solitos en su existencia. Cuando regresas a tu hogar, se te aparece de nuevo el genio Lomito Danke. Y te dice, espero que hayas disfrutado los viajes al multiverso burbuja, compa. Ahora viajarás a otro tipo de cosmos. Uno donde lo cambiante es el tiempo. Y bam, desaparece con tu rico chocomilk. Así que desesperado de la emoción, no esperas más y activas el dispositivo. Este nuevo mundo te parece extrañamente similar. Así, tardas varios segundos hasta percatarte que el tiempo corre en sentido inverso al nuestro. Como si viajara del futuro al pasado. Por eso todo parece idéntico y a la vez tan diferente. Las cicatrices sanas se van degradando hasta que se abren las heridas. Los muertos salen de sus tumbas y viven hasta volverse bebés. Tienen conocimiento y memoria de eventos que aún no viven. Pero que tarde o temprano llegarán. Pero aquí no acaba el asunto. Dado que dicho universo es un espejo invertido del nuestro. Allá las personas son opuestas a como son aquí. Eso lo compruebas cuando encuentras a tu otro yo. Sí, de ese mundo que es contrario a ti. Sí, incluso tus amigos y familiares son el lado anverso de una misma moneda que nunca pensaste conocer. Y intentas vivir en este universo al revés. Pero no te acostumbras a que todo viaje hacia el pasado. Ya sabes, a que primero hagas del baño y luego descubras que comiste. O al ver como un partido de fútbol pasa del 3-1 al 0-0 ya sabiendo el campeón. Así que tras dos meses en ese universo decides volver a casa con la cabeza a punto de reventar. Vaya, vaya. Bien, de vuelta en tu hogar se aparece el lomito Dankev genio. Y te advierte que entrarás al tercer tipo de multiverso. Los mundos paralelos. Ese donde nace un universo alterno con cada decisión importante que tomes. Imagínalo como un postre de mil hojas. Donde las capas más lejanas del centro son las más diferentes a este universo original. Así, en las primeras dimensiones ves que tu vida no ha cambiado mucho. Quizá tienes otro estilo de ropa. O preferiste desayunar otra cosa. O viste otro video del lomito Dankev. Sin embargo, a medida que avanzas descubres cambios más significativos en tu vida. Así, hay un universo donde tan solo siendo un niño decidiste abandonar la escuela. Y desde entonces te dedicas a trabajar. Hay otro donde pasó lo contrario. Eres el más nerd de todo el colegio. Y pronto te vuelves el intelectual de mayor importancia de tu país. U la la. Bien, llegas a otro universo donde nunca tuviste el valor con la persona que te gusta. Y la muerte te alcanzó sin saber que es el amor de una pareja. Sin embargo, en un universo alterno hiciste las cosas tan mal que el mundo entero no solo te conoce. Sino que te odia por todos los crímenes que cometiste. Así te preguntas, ¿cómo rayos llegaste a ser el humano más despreciado? Pero entonces recuerdas aquella vez de niño que te negaste a hacer cosas malas. Y te das cuenta que en este universo, aceptando hacer una cosa mala, te seguiste derecho. Y paraste en lo que te convertiste. Bien, así sigues viajando. Hasta que llegas a un mundo paralelo donde tienes el trabajo de tus sueños y la familia que tanto quisiste. Te entra la tentación de suplantar a ese yo y tomar su maravillosa vida. Pero recuerdas al tu malvado. Y sabes que esa sola acción podría traer dolor a muchas personas. Así que te resignas y continúas tu aventura cósmica. En eso alcanzas un universo donde ya hiciste la morición. Sí, te das cuenta que por no hacerle caso a tus papás, te metiste en un lugar peligroso. Y hasta ahí quedaste, mi pana. Así que no seas necio. Finalmente llegas a un multiverso igualito al nuestro. Donde has tomado las mismas decisiones y comportamientos. Entonces piensas que es un buen momento para relajarte contigo mismo y contarle a tu otro yo todo lo que has vivido. Así le compartes que lo más sorprendente del asunto es que todas las versiones y multiversos existen de alguna manera en tu interior. Sí, que justo son tus decisiones las que liberan y construyen las posibilidades de tu vida. Eres el único capaz de cambiar tu propio destino. Wow, que sabio te volviste compa. Sin embargo, justo después de decirlo, ocurre un gran fallo en la Matrix. Sí, no estaba contemplado que los mundos idénticos colisionaran. Así, gracias a ti se apaga el universo y todo vuelve a empezar de cero. Sin embargo, ahora teniendo todo el conocimiento del multiverso, sabes lo valioso que es apreciar tu realidad. Y más aún, lo valioso que son tus propias decisiones. Así que dime compa, a partir de ahora, ¿qué harás con tu vida? ¿Qué cambios harás en ella? Créeme, el genio Lomito Dankev quiere que esta realidad sea la mejor versión de ti. Y yo sé que así será compa. Este video fue presentado por nuestros queridos miembros del canal. Gracias a ustedes este contenido se sigue creando. Así que disfruten de los créditos finales compas. Recuerda que si tú también quieres que salga tu dibujito, enviánoslo por Instagram. A nuestras cuentas que están en la descripción. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!